Nada, bueno, muchas gracias a todos por venir y ha llegado el gran día de estrenar el Carmina y Amén aquí hoy en Madrid, mañana en una superpremier de puertas abiertas de entrada libre en toda España y el día 30, el miércoles, el estreno. Toda la semana grande de Carmina, que nosotros lo vamos a vivir así y estamos tranquilos, como decía Ilan, por una parte, por la película, porque confiamos mucho en el resultado de la película y sobre todo que pudimos comprobar en Málaga que funciona, que a la gente le gusta, que creo que es un producto que supera las expectativas, que cumple por lo menos las expectativas después de la primera y ahora en certidumbre es que sé cómo reaccionaba la gente en la taquilla.